Nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón. Una combinación de inmunoterapia y quimioterapia mejora la supervivencia global en pacientes con cáncer de pulmón, según un reciente estudio. El fármaco registrado bajo el nombre de Equitruda reduce el riesgo de muerte en enfermos de cáncer al combinarse con la quimioterapia. La inmunoterapia, en mi opinión, tiene la capacidad de curar el cáncer de pulmón. Estamos viendo resultados que muestran una mejora en los pacientes. Vamos a tener que encontrar formas para pagar estos medicamentos, pero creo que si se utiliza de forma más personalizada seremos más efectivos y tenemos la esperanza de que con los años y las vidas salvadas el precio podría bajar. El tratamiento, cuyo coste se eleva a 10.500 euros al mes, ha resultado eficaz en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, no escamoso avanzado o metastásico y que no hayan recibido tratamiento previo.